¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puede ser que mi forma de amar no te haya convencido Puede ser que no estaban de Dios que si éramos unidos Puede ser tantas cosas, tantas cosas Puede ser que dijeras adiós porque no te comprendía Puede ser que en la vida te dio justo aquello que querías Puede ser tantas cosas, tantas cosas Tú te has sido No creas que por eso yo he perdido Que aún me quedan sueños y caprichos Y ahora se estrena nuevos cariños Y tú te has sido Puede ser que mi forma de amar no te haya convencido Puede ser que en la vida te dio justo aquello que querías Puede ser tantas cosas, tantas cosas Puede ser que dijeras adiós porque no te comprendía Puede ser que la vida te dio justo aquello que querías Puede ser tantas cosas, tantas cosas Puede ser tantas cosas, tantas cosas Puede ser tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas Nosotros somos Frecuencia Latina Gracias por sus aplausos Muchas gracias Un aplauso para Frecuencia Latina que vino a aprender esta tarde Cocinarte 2014 Frecuencia pues muchas muchas gracias Y le vamos avisando